Esteban Germán, bienvenido a tu país, bienvenido a Analizando el Béisbol. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos esperando y un buen lanzador para parar esa racha, pero los toros también necesitan la integración de sus jugadores. Esteban Germán está en el Quisteya. ¿Cuándo podrían estar integrando todas las prácticas para un próximo de hoy con los toros? Ya me sabía que acabo de llegar de Japón. Estoy disfrutando un poco con mi familia y espero ya en la semana que es, entrenar y entrar lo más rápido posible con la canción de mi club. Un 2013 lejos de tu país. Primero, ¿cómo has enfrentado el cambio de cultura? Porque es una diferencia del cielo a la tierra en Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo te has acostumbrado a ese cambio de horario? No es Estados Unidos una tres horas menos. 12, 24 horas, 13 horas, exacto. 13 horas de diferencia Japón con República Dominicana. Bueno, fíjate, ¿qué te digo? Tú sabes que es una profesión que uno decidió tomar. Son muchas circunstancias que pasan y... Y a veces uno toma la mejor decisión por la casa de uno, por la casa de su familia y nada. Yo tomé la media de Japón. Se me hizo un poco difícil los primeros a adaptar a la cultura, pero lo siento muy bien allá. Y como te siento diciendo, es una cultura bastante... Muy bonita, son muy organizados y en parte de la casa. ¿Sabes que este año fue muy importante para diferentes jugadores dominicanos en Japón? ¿Cómo estuvieron conversando? ¿Qué tal la acogida de los fanáticos con los jugadores de este país? Porque no tan solo tú, muchos jugadores dominicanos estuvieron teniendo buenas actuaciones en Japón. Yo soy estudiante, este año yo no he estado en el programa dominicano, por aquí a hoy. Ahora siempre nos vamos a llamar a un contacto, ¿sabes? Cuando uno está lejos de su país, uno se busca más, se llama, se activa y hace referencia de las situaciones que nos están pasando y nos aconseja. Y como te digo, gracias a Dios, la mayoría de los muñecos fue super bien allá y apoyándome a mí. Porque he pretendido que cada uno de ellos puedan volver a Japón y que ganan. Bueno, entonces ya has visto esta mala racha del conjunto de los toros. Según lo que has leído, según lo que has comentado, ¿qué tú entiendes que... Bueno, está llegando ahora, pero yo sé que hay jugadores que te han llamado. Oye, Esteban, dime, ¿cuándo viene? ¿Qué sé yo? El gerente general Felipe Francisco. Necesitamos un líder en el clubhouse y el líder es tú. ¿Y qué te han comentado que hay cosas que tú entiendes que pudieran mejorar el conjunto de los toros? Bueno, fíjate, yo creo que en el equipo no hay secreto. Yo creo que la clave y todo lo que han salido al picheo, el picheo no ha respondido como debe ser o como la talidad que tiene cada piche del equipo. Yo creo que ahora tenemos uno de los mejores picheos de la liga. Pero hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados. Yo creo que es una consecuencia de momentos, que cada quien se vaya adaptando al rol. Y yo creo que Raúl, hoy en la lomita, es una parte del truco. Yo creo que es el mejor momento. Entonces, próxima semana estarías integrándote a los entrenamientos. Y ya para decidir un próximo debut con los toros, ¿eh? ¿Así entonces? Eso es probante, eso es probante, ellos saben, como ellos saben, como ellos me preparan. Lo que pasa es que soy un tipo de jugador, cuando yo entro a juego, yo entro 100% ready. Al final por el equipo, cuando entramos, ponerme ready. Yo creo que prepararme aquí afuera, cuando llego al terreno, entre todo es el pan, hace lo que salga. Bueno, de verdad muchísimas gracias y ojalá tenerte pronto con el conjunto de los toros y que tengas una buena actuación de equidón con tu tipo de actividad. Así será, gracias a todos, gracias a todos por la invitación. Bien.